La vez que yo tenía, un rato cuando te dije No te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quieres, así te lo favoras Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Todo en sí fue falsedad, mentiras, mentiras Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi tema fue quererte, besarte, cuidarte Ya cambió, no supiste, mi amor por responder Mi tema fue quererte, besarte, cuidarte Ya cambió, no supiste, mi amor por responder Eso es A ver si me acostumbré con esa salva A ver si me acostumbré con esa salva Te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quise, así te lo favoras Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Todo en sí fue falsedad, mentiras, mentiras, mentiras Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi tema fue quererte, besarte, cuidarte Ya cambió, no supiste, mi amor por responder Mi tema fue quererte, besarte, cuidarte Ya cambió, no supiste, mi amor por responder Muchas gracias Muchas gracias